Damas y caballeros, welcome al challenge, guest de anime, adivina el anime con las screenshots. Es básicamente como la web esta que hay de videojuegos en las cuales estaban poniendo frames y son de muy complicado, o sea, más fáciles y lo suyo es que lo abrigues lo antes posible, pero con anime. Es una web nueva, no sé muy bien cómo va a funcionar, vamos a intentarlo a ver qué tal sale esto. Aquí la putada es que claro, que conozca el anime en sí mismo, porque me ponen aquí un frame, no voy a leer el chat. Está llorando, parece un pringado y lo primero que pensaba es R0, pero no sé, como es que no me encaja, no tiene el pelo de Subaru, no tiene el mismo chándal. Y quizá por esto me da como más vice a Blue Lock, lo que pasa es que no me encaja con ninguno de las parejas de Blue Lock. Además tienen los colores del pelo muy normales para ser Blue Lock este, pero voy a poner Blue Lock. Soy buenísimo, pero no sé qué persona, o sea, bueno este, el protagonista, ¿no? Me encaja, pero este de detrás... Bueno, algún pringado de los primeros episodios, ¿no? Supongo. Vale. Freedom. No olvidaré esa noche estrellada en mi vida. O Usama Rankin. Este, estoy completamente loco. Esto por ejemplo es si no sé lo que cojones es. O sea, es un frame muy random. Kill la kill, voy a poner kill. O sea, si fallas, supongo que te enseña el siguiente frame, ¿no? No lo es, no lo es. Ay, esto me suena más. Yo-Yo-Yo-Yo-Yo. ¿Es Yo-Yo esto? ¿La quinta temporada? Ay, tengo que poner la temporada. Es Golden Wind. ¿Es el opening de Golden Wind? Este frame era increíblemente random. O sea, si alguien lo ha adivinado con esto, que toque un poco el césped. Muy general el plano. Pero no sé por qué hay algo que me suena del mismo. ¿Será Shao o no? No creo que sea Shao. Bueno, ante la duda prefiero jugármela con Shao. No, no es. Uf, no me aclara nada esto, tío. O sea, por una parte me suena. Es que como este aura como azul, ¿la qué me suena, tío? Igual es Shao, pero es alicizatión. Es que a mí el aura este como azul me suena a Shao. Oye, la primera cuenta. Que no estoy leyendo, poned el modemote si queréis. Me suena los cojones. ¿Conosuga? ¿O es el pasillo de Kaguya, Samo? Es que no lo sé, ¿qué cojones es esto? Voy a poner Kaguya. ¿What? Esto no sé qué es, tío. Este me confunde más que otra cosa. Un pibe con una espada. Fácil, ¿no? Es que este pasillo, tío, me recordaba al pasillo este antes de la... ...de Kaguya. Es que este frame no me soluciona nada, tío. Voy a poner Konosuga. Es lo primero que he pensado antes. Es Souliter. ¿Era Souliter? No, espera, era Souliter esto. Esto es Fairy Tail. Es que no he visto Fairy Tail. De hace 10 años. ¿Te ha puesto pistas? Voy a poner Fairy Tail. Akamega Kill, tío. Es el subnormal este, tío. Akamega Kill. Es el gilipollas este. Es que este frame me ha confundido mucho porque pensaba o el pasillo de Kaguya o algo de Konosuga. Pero es que este frame me ha rayado mucho porque no entendía nada. El primer cap... Es que no me acuerdo de Akamega Kill, lo vi. ¿Cuántos años tiene Akamega Kill? O sea, más de 10. Pone hace 10. 2013 o así. No me acuerdo de nada Akamega Kill. Kill la Kill. Don't lose your way. Tío, muy fácil esta, ¿no? Muy fácil esta, ¿no? Midinavis. Se me da muy bien este juego, eh. Por hablar, ni puta idea. Hostia, muy random esto. Tronco es una radio esto. Stainsgate. Bueno, hasta luego, gente. Os juro que lo he puesto completamente random, eh. Pero completamente random. O sea, qué putísimo aleatorio. Ok. Fire Force. ¿Por qué hay fuego? O sea, yo qué sé, tío. Con esto no puedo... O sea, con esto es imposible saber nada. Mopo. Tío, bueno, el primero es completamente imposible. ¿Primero se mueve a tercera temporada? Claro. Los cojones, ¿no? Bueno. Nadie lo ha sabido, no me jodáis. Eh, hostia. Ni puta idea. ¿Es el castillo ese en el cielo de Dragon Ball? No creo, ¿no? Por la ventanita esta. No sé. No tengo ni puta idea de esto que es. Eh... Gintab. Es que Dragon Ball tampoco me suena esto. One Piece. Este frame parece One Piece. ¿Qué era esto, tío? ¿Esto qué coño es? Yo no he visto el anime de One Piece. Solo he leído el manga, gente. One Punch Man. Soy buenísimo. Bochi. Está haciendo música. Está en un sitio muy oscuro. Estaba en el cuarto. No dudes. No dudes. No dudes. No se ve nada aquí, tronco. ¿Qué cojones es esto? No veo lo que es. No lo sé, tío. Es que no veo lo que es. No atirmo ninguna figura aquí. Uno así random, eh. El primero que se me ocurra. Ah, pues será con Asuma. Me cago en Dios. ¿Asuma ha salido ya? No, igual me lo he imaginado antes. Sin Salman. Esto puede ser tantas cosas. Your Name. No, es Your... Por la chica salta... Es que es más de ciudad eso. Voy a poner Your Name. Aunque creo que no es. Por alusiones. Haikyuu. Soy muy bueno, gente. Es que soy buenísimo. Soy buenísimo. No me podéis parar. No me podéis parar. Ya lo leyó. Lo está leyendo el chat. Pues si estáis viendo la... Estáis viendo la velocidad. Esto no sé cuál es, por ejemplo. No tengo ni puta idea. No sé. Es que no sé qué se supone que estoy viendo aquí. Eh, yo qué sé. El de Patema Inverted. ¿Cómo se llamaba esto? Bueno, pone Nice Remake. Estoy todo perdido. Estoy todo perdido. Que no sé qué poner. Bruto. No sé qué poner. Ah, Trigun, tío. Ah, es el arma. Joder, tío. Es que no entendía nada. Pensaba que esto era una silla. O sea, llevo todo el rato mirando como que esto era una silla. Pero claro, hay un dedo aquí. Es que el dedo este no lo había visto. No sé. Es que llevo todo el rato pensando que esto es una silla. Pero pensaba que esto era como una puerta o algo así. Bueno, da igual. Cusurilla. Cusurilla. ¿Cómo se llamaba, tío? Dragon Maid. Del... Kobayashi. No. Hostia, tronco. ¿Un frame más random puede ser? No sé. No tengo ni puta idea. Michi Joe. Tronco. Timada histórica. Esto de que se divida por temporadas. Es la dos. Esto cuenta como acierto. Esto cuenta como acierto. No me tengo que ser los cojones. La he aceptado desde el puto principio. Ha sido una cosa espectacular. Ha sido una cosa espectacular como ha acertado desde el primer momento. Sony Boy. El overlord de este. No es Chinchemchi eso, ¿no? No he visto overlord. Uf, no tengo ni puta idea. No sé. Con esta imagen ni zorra. Hunter, Hunter. ¿Cómo se llamaba esto? ¿Drifters? O sea, ¿drifters? Drifters, chaval. Buah, completamente olvidado en la mente. Completamente olvidado en la mente, nano. Me he acordado por los ojos. Me llegas a poner esto, igual ni me acuerdo. Buah, yo fui casi. Pónmela difícil, anda. Ya está. Hostia, muy fácil, eh. O sea, ¿he fallado alguna? En plan de llegar hasta este punto y no saber cuál es. Oye, ha estado guapo, tío. Ojalá haga más. Me ha gustado esto. Muchas gracias por ver el vídeo. Soy buenísimo. Soy buenísimo. Si alguien cree que puede superarme, pues le dejo el link de la web esta. ¿Qué puedes parar con los pedos? Le dejo el link de la web esta en los comentarios. Sí me acuerdo. Y nada más. Nos vemos en el siguiente vídeo. Que vaya todo bien. Chao. No, 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 no. No, 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 no. Chao. Chao.